Hoy veremos, hoy no veremos, en la casa de ellos en el domingo Y nos cantamos, en la vida, y nos la soñamos, arriba Y nos ha llegado, arriba, y nos la soñamos, arriba Y hoy ya está, como aquí te lo encontraré, vivir en ella ¡Vamos! 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 y 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